LARGARON EL PREMIO NATURALIZER LARGARON EL SEXVIVO AL SUR LARGARON EL SEXVIVO AL SUR Más atrás se viene desempeñando la número 7 París Libre Por dentro se viene filtrando la número 1 Wynn Royale Faltando ya 300 metros de carrera La número 6 VIVO AL SUR Viene estirando varios cuerpos de ventaja Sobre el 4 Únicas Drive Tercer lugar por fuera para el número 7 París Libre 120 metros finales La número 6 VIVO AL SUR Se impone con varios cuerpos de ventaja Y cruzaron el disco La número 6 VIVO AL SUR Gracias.